El tiempo pasa y pasa El tiempo pasa y pasa Me quemó por dentro Por sentir tu amor Por sentir luz Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero El tiempo del corazón Te quiero El tiempo pasa y pasa Me gusta, no es nada Si está junto a ti Pero me manda la conciencia Saber que no está aquí Oh baby, voy a carapillo Inventa en mí No hay tanto Saber que ya no eres para mí Ese lindo, me hagas eso No hay tanto Saber que no eres para mí Te extraño No hay tanto ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!